Soy cinco pies, siete pulgadas. Tengo ojos azules y pelo marrón. Yo ataro. Mi cómica caliente y bueno. Cuido a baloncesto del malopi y tengo gusto de colaborar a ser afuera con mis amigos. Deseo ir a la universidad y trabajar en un buen trabajo. Quiero que los agredobles de una chacha y fresco caliente se creyó con... Mi número de teléfono es 610-954-0869. Peace, chicas.